Dios los bendiga hermanos, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial del canto que se llama Necesito adorarte, este canto está en la nota de re mayor, entonces pero hace una indra así Necesito adorarte, ok ese es el intro, escuchémoslo Necesito adorarte, necesito adorarte, para poder vivir, necesito adorarte Ok, ese es el intro verdad, ya les dije que el intro es así, si menor, y hace un fa La mayor Sol Necesito adorarte La mayor, un si menor Y aquí hace un la, re, vivir La, sol Necesito adorarte, y regresa a re Y así hace también el segundo verso La mayor Sol Necesito adorarte, y regresa a re No sé vivir sin ti Otra vez Lo mismo hace Y aquí hace el coro de Abba Padre Sol Re Una vez más Necesito adorarte, y regresa a re Necesito adorarte, y regresa a re Necesito adorarte, y regresa a re ¿Verdad? Entonces lo hace Hace ahí el intro, lo mismo que el re Y vuelve a hacer lo mismo al principio Necesito adorarte, y regresa a re Necesito adorarte, y regresa a re Necesito adorarte, y regresa a re Otra vez Abba Padre, necesito adorarte ¿Se ha fijado que aquí he usado yo las inversiones de los re? Este es un re, y este es otro re ¿Ok? Entonces lo único que hice fue Primera, tercera, y quinta Esta quinta de la, la traje para acá Y la convertí así ¿Ok? Y también este, este, este fa sostenido Lo traje para acá, y lo hice así el re Esas son las inversiones Primera, esta es primera inversión Segunda inversión Y tercera inversión Trata inversión Subtitulado Gracias.